No, nosotros estamos tranquilos. La sentencia ya fue decretada en forma unánime por tres magistrados del Estado. Entonces, la sentencia fue categórica. Las pruebas son categóricas. En cuanto a ello, los reclamos que están haciendo son muy básicos y fuera de lugar, porque están indicando que ella cooperó. ¿En qué momento cooperó? Indica que cooperó, por ejemplo, cuando reconoció el cuerpo. Cuando reconoció el cuerpo, ella no era imputada. No era imputada. Y inmediatamente cuando reconoció el cuerpo fue a ver si podía obtener el sitio de la casa de mi hermano. O sea, siguió con el plan ella de quedarse con las cosas de mi hermano y seguir mintiendo en la justicia. O sea, no, está cooperando. Y dentro de todo el juicio siempre mintió, hasta el último día. Entonces, no hay cooperación. Entonces, no sé qué es lo que vio el abogado o qué intente. Ahora también estaba diciendo en un momento que era... Porque era mujer y la castigaron. No, esto no es una cuestión de género. No es de género. La sentencia es clara. Y el delito es claro. Él mató a su marido. Y eso es para suicidio. Y el para suicidio se condena con presidio perpetuo. ¿Qué espera usted por parte de la justicia con una sentencia, digamoslo así, ya final, respecto a todo este caso? No, nosotros estamos tranquilos y pienso que va a ser ratificada la sentencia. Prácticamente creemos que es imposible que se realice un nuevo juicio. Y si es que llegara a haber uno... Yo digo que prácticamente creo que es imposible que se realice un nuevo juicio. Pero si llega a haber uno, es más posible que le aumente las condenas en parte de Francisco a que le bajen a Giovanna. Giovanna es partícipe de por suicidio y Francisco también. Entonces, yo pienso que más aumentarían las condenas que bajarlas. ¿Se ha puesto en el caso en que anulan el juicio que entregó el Tribunal de Garantía? Sí, pues eso es lo que yo planteo yo. Si llegan a anularlo, las pruebas son tan categóricas. En el caso de Francisco yo pienso que va a aumentar la condena porque él ya fue condenado por robo. Y todo Chile, y las mismas imágenes están que lo muestran con la chaqueta de mi hermano y la tarjeta de mi hermano. Eso se robó más. Y además en el auto estaba el cadáver de mi hermano. Entonces participó, aparte del robo, en un asesinato. Entonces la condena de él debía ser mayor. Gracias. 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 Gracias.